El nombre de Horizon ha estado a la vanguardia de la élite de las cañas de carpa de alto rendimiento durante muchos años, con la Horizon X5 orgullosamente en el top más alto como el modelo insignia. Siempre con ganas de mantener las cosas actualizadas, durante el último año nuestro equipo de diseño y desarrollo ha mejorado y actualizado esta gama y ahora te traemos la Horizon X5S. Las diferencias clave que notarás en la estética de esta gama son las nuevas y super elegantes anillas Gunsmoke 50mm 16mm antienredos K-series, que se complementan perfectamente al nuevo portacarrete Gunsmoke Fuji 18mm DPS. Las anillas de la serie K han demostrado ser impagables a lo largo de los años, reduciendo los enredos y frap-up, mientras canalizan la línea sin problemas a través de sus anillas, mejorando tanto la distancia como la precisión. Con tecnología de carbono de vanguardia, las Horizon X5S se han desarrollado para garantizar un blank más fuerte y ligero, más delgado y más potente que cualquier otro de su clase. El blank conserva todos los elementos clave que hicieron que la X5 fuera tan respetada. Se crea utilizando un módulo de carbono ultra alto que cuenta con varias capas multidireccionales de tela de carbono más delgada y tecnología nanofibras. Estos se unen entre sí a través del proceso de curado, dando a la caña una recuperación superior, mejorando la distancia y la precisión al lanzar, al mismo tiempo que retiene esa importante acción de juego indulgente, que ayuda a evitar tirones de lanzuelo, especialmente cerca de la red. Todas las juntas de empuje cuentan con juntas de potencia reforzadas con carbono adicional para garantizar que la caña haya aumentado la resistencia en todo momento. El blank se completa con una envoltura de carbono de 1K con resina interlaminar, lo que resulta en un discreto e impresionante acabado. Las cañas Horizon X5S están disponibles tanto en 12 pies como en 13 pies. La versión de 12 pies está disponible en curvas de acción de 3,25 y 3,75 libras. La 3,25 es la última de esta ronda de cañas, con impresionantes capacidades de lance, ya sea que esté lanzando bolsas de PVA o lanzando solamente, ya que conserva una acción de juego sublime. La 3,75 es mucho más intensa y escalonada, y entra en su propia acción cuando se utilizan plomos pesados en condiciones de prueba. La versión de 13 pies está disponible en curva de acción de 3,75 libras, y simplemente es una bestia de caña, capaz de enviar tu montaje más allá de lo que podrías haber imaginado. Las 3 versiones están disponibles con opciones de mango abreviadas o mango de encogimiento completo. También en la gama está la caña exclusiva de spod y marcadora, que están de nuevo disponibles en 12 y 13 pies, con un acabado full shrink. Si estás buscando una caña para mejorar tu juego, entonces has encontrado exactamente eso, en la Horizon X5S.